¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O intentamos un final verdadero Nah, vamos a echarle un par de huevos, chicos Vamos a echarle un par de huevos Mira Una horita dorada En la primera habitación Let's go Vale, para mí Algunos me llamaréis puto loco, pero bueno Aquí se viene a sufrir ¿Vale? Ole, 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 ole Rápido, rápido ¡Pero, pero Maluma! No te quedas ahí pillado, tío Que eres tonto Vale, 100 de oro a la basura, tío ¡Qué pena! Vamos otra vez Sale secreta, acabo de verla Algo bueno, por favor ¡No! Mmm Coño Podemos utilizarla con el chunk Vamos a probarla con el chunk Y si no, pues la rompo, ¿sabes? Ya está Hay que subirme la vida ya Como que no tiene mucho sentido subirte la fuerza, ¿no? Con este personaje Pues como tiene un multiplicador de daño de mierda Ya estoy al límite Ya estoy al límite Me muero, ¿eh? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uy, qué rico! Vale Esta es la máscara de... La tristeza, lo que sea, ¿no? La comedia, no sé Bueno, de comedia no Porque tiene una cara de triste Está cojonuda esta arma, ¿eh? Pega muchísimo Si la rompo Me ha dado una mierda de dinero, ¿eh? Claro, te da el dinero Al recibir daño Te da dinero en función de la munición que le quede, ¿no? Quita, bobo Vale, aquí tenemos médico Aquí tenemos esta señora A ver No Te mueve más deprisa Uh, lo de moverte más deprisa contra el chung Oh, que mis disparos exploten Ay Pero es que tengo que subirme la vida Sí o sí, tío Incremento tu velocidad de movimiento Vale, ya tengo que comprarme el otro Woo ¿Dónde está el chung? Que se lo explico ¿Dónde está? Eh, ¿esto es una sala secreta? Sí Una arma nueva Esa es mi misma arma, loco Vale, ¿tengo para otro punto de vida? Vale, he encontrado todo, ¿no? Pues igual debería darle un punto de fuerza, eh Pero no Voy a darle vida, macho No sé por qué he hecho esto, la verdad Pa, 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 pa Hostia, que te cuento, ¿no? Vale, eh Uf, lo de que los disparos exploten Me pone muy cachondo, eh La fuerza también A ver si consigo Doscientos de dinero Me compro la fuerza Pero vamos, no creo Eh, esos doscientos de dinero Los conseguiría tumbando al chung, tío Aléjate Asqueroso No ¡Ay, señor! Pero es que a veces me caen A veces me hacen daño, tío Y no veo cómo, eh Uno de vida No quiero morir Que tengo una buena run Un corazoncito más que sea Uno Uno, uno, uno Déjame uno ¡Ah! ¡Joder! Dios, qué difícil, loco Bueno, no A ver, el problema no es la dificultad ahora mismo El problema está siendo la poca vida que tengo Y el daño que estoy recibiendo en algunas salas De jajas ¿Sabes? ¿Qué es esto? Enemies have the time to drop weapons Bien Esto me gusta Porque puedo conseguir muchísima munición Eh, sale secreta abajo, eh La vi Super flamethrower A ver, vamos a probarlo Eh, está cojonudo, eh Igual puedo tumbar al chum con eso Ay, por favor Los amarillos estos no Papi, papi Bien Uy, cuánto corazón, ¿no? Y luego cuando me hace falta Me da una mierda Uh, urnita dorada, papi Ah Eh Sale un montón de enemigos dorados, ¿no? Y urnas doradas ¿Qué cojones? Por cierto, sí es normal quitarle cero al chum, ¿vale? Pero tiene una vida oculta Tú le quitas cero, pero le estás haciendo daño Hasta que lo tumbas Coger vida estando a tope de vida es bueno Porque te da dinero Transformas ese corazón en dinero Pa, 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 pa Eso no sé qué es, pero lo voy a hacer Está guapísimo Joder Por ir a cogerlo, tío Por ir a coger eso, tío Pregtiles grandes Uff Tu, 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 tu Un momento ¡Eh, un corazón! Vale, un poquito más Y le doy otro punto, ¿eh? ¡Eh! ¿Quién venía por ahí? Tragedia, gunpowder Increíble del tamaño de las explosiones Fire weapon faster Dispara más rápido Eso está muy bien, tío ¡Ay, qué rico! Gracias Me faltó una sala secreta, ¿eh? Es que no veas Cómo te doyé Al hijo de puta, ¿eh? Yocho ¿Quién venía por ahí? Ayorsun Aplausos ¡No! Es que el personaje se me queda colgado en algunas esquinas De lo nervioso que me pongo Tengo que tumbarlo, es mucho dinero ¡Ay, se pira, loco! ¡Mierda! ¡200 de dinero me ha dado! ¡200 de dinero, tío! ¡Qué bueno! Otro punto de la vida, lo siento Tengo que darle vida, tío Y si me da dinero suficiente el boss Le doy uno de fuerza Perdón ¡Eh, un arma! ¡Cojonudo! Vale, tenemos dinero para... Bueno, y esto me lo voy a comer Vale Bueno, igual tengo para otro punto de vida, ¿eh? ¡Qué poco, eh! Me ha faltado poquito para otro punto de vida, tío Vale, bien Vamos bien, tío Cuatro puntos de vida Está genial Es que es lo único que me falta con este personaje Vida Bien, vamos muy bien ahora, ¿eh? No la cagues, Herrier ¡Bobo! Estoy grabando, tengo audio Ground Floor Clear Clear Vale, ahí Vale, te quita ¿Me explicas? Algunos golpes son más falsos, loco Bullet shoots farther Farther es más lejos, ¿no? Vamos a ver Pesado, loco Vale, ¿esto me da dinero? Los matorrales no dan nada, ¿no? ¡Joder! ¿Quieres dejar de quedarte pillado en sitios? ¡Ay, qué coraje! Vale Oye, la sala secreta no encuentro ni una, ¿eh? ¡Mini bazooka! Se lo puedo tirar al chung, ¿eh? Y vale Confirmado que Si escapas del chung O sea, huyendo de él Mantiene la vida que le has quitado Eso me gusta, ¿eh? No hay salas secretas aquí Hermano No encuentro ni una Nada, nada Aquí abajo Nada tampoco Nada tampoco No ¿Abajo a la derecha? Puede ser Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco Vale, aquí Aquí hay una 18 dinero ¿En serio? Me tenéis que dar algo mejor, ¿eh? Solo hay una sala secreta ¿What? Buenas tardes Vale, primer trozo Stand still 440 dineros Vamos A ver, sobra decir que voy a intentar hacer ruta verdadera Y loop Las dos cosas Para intentar sacar toda la vida posible Todo el daño posible Estar todo lo fedeado posible Vale Loco Muérete Desafío El ufo Oh, me gusta mucho el ufo Vale He gastado ahí eso Porque, bueno Había que gastarlo No me gusta que empuje tanto a los enemigos, ¿eh? No me gusta nada Ole Oye, las alas secretas, ¿qué? Ahí no ¿No he hecho las secretas en este mundo o qué? ¿No he hecho las secretas en este mundo o qué? Esto es para volver Uff, creo que ya viene el que te cuento, ¿eh? Uy ¿Está secreta? Eh, no encuentro ni una sala secreta ¿Aquí? Tampoco Modding kit Incrementa el daño Por cada arma Además de tu arma For every weapon besides Your default weapon O sea, para otras Para las otras armas que no sean tu arma principal, ¿no? Vale, esa es la secret ¿Qué es esto? Shoot, hunt, hunt in on enemies No sé lo que era eso, ¿eh? La obtuve en un nivel también Pero no sé lo que era, tío The cube, mail gun A ver, un arma no estaría mal, ¿eh? Heria, eres gilipollas Ay, Dios Casi me vuelvo a hacer daño Me voy a romper esto Soy bastante imbécil, ¿eh? Me he hecho un daño gratis ahí Salas secretas No veo ninguna por aquí Eh, aquí hay una No puedo pelear aquí Estas salas con pinchos No me gustan una mierda para pelear, ¿eh? Lo siento, hasta luego No me gustan nada para pelear Voy a probar la bomba esta Ahí, Heria Coño ¿Puedes no empujar a los enemigos, por favor? Nada, voy a romperlo Vale, estupendo Lo de shots Hots in El ojo este Hots in Es que no sé qué es eso Disparas no sé qué En los enemigos No sé muy bien qué es Open story Clear Por favor, necesito a la doctora Quiero subirme más la vida Por favor Y objetos de vida máxima Dame, por favor, el corazón Es que me dan el corazón de metal Y ya está, tío Ya estaría Me lo paso ultra easy, ¿eh? Con el corazón de metal Ah, este es el Spoon Bender Creo que los proyectiles persiguen Loco, deja de pillarte en todas las putas esquinas Vale, un corazoncillo Creo que es el Spoon Bender Bueno O sea que las balas persiguen al enemigo, creo Los buscan Me encanta el UFO, ¿eh? Me gusta muchísimo el UFO El UFO los ralentiza Eres tontísimo Urnas de corazón aparecen más a menudo Vale, estupendo, gracias Creo que el UFO los ralentiza, ¿eh? Lo cual me parece absolutamente maravilloso Uff Oye, las salas secretas son una broma, ¿no? No encuentro ninguna Hasta luego No he encontrado ni una ¿Me doy un repaso luego otra vez? Vale, cuidado con este tío, ¿eh? Ariel juega bien Vale 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 ¡Vale ahí! No he parado de escuchar al chum, ¿eh? Vale Perfecto Perfecto Paso, me voy No voy a buscar la sala secreta No la he encontrado, mala suerte Seguramente vosotros la habréis visto, yo no Tengo muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo Necesito a la doctora, tío Forsaken Forsaken ¿Qué he dicho? O sea, que eso es un juego Vaya, loco Putos conejos Sale secreta Boses spawn with lower... ¡Uh! Aparecen los bosses con poca vida, dice Le baja la vida a los bosses Eh, el modding kit este Mmm... Venga Me la juego, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Vosotros no! ¡Vosotros no! Vale Las máscaras ¡Uh! ¡Hostia, las madres! ¡Uf! ¡Hostia, las madres! ¡Muérete, Dios! Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El lanza llamas? ¡Uf! Tiene que pegar que da gusto, ¿no? El lanza llamas ¿Cómo me ha dado, chaval? ¡Uf! Pero, loco ¿Cómo me ha dado? ¡Qué falso! Creo que me voy a comprar la ambrosía, ¿eh? ¡Uf! Uy, gracias Vale, ya no me la va a comprar Por favor, dame objetos tochos Me muevo más rápido cuando salto ¡Hostia, uno de vida! Voy a comprar este Probabilidad de lanzar misiles o algo así ponía O sea, que puede estar OP, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Sala secreta, tío? No, no tiene que haber entrado aquí Bueno El salto que ha pegado El hijo de puta A ver, una sala donde no haya trampas Por Dios Ahí ¿Muere? Lo que ha costado, ¿eh? Vale La doctora La doctora Fantástico, gracias Me he gastado todo en lanzallamas Pero ha sido worth it, ¿eh? Totalmente worth Perfecto Bueno, o sea, es que le voy a dar agilidad también Esto me permite moverme más rápido, ¿no? Vale Seis de vida, tío Qué bueno Vale, salas secretas, por favor ¿Dónde están? Solo hay una, no puede ser Tiene que haber más Aquí hay una Uy, las estrellas ninjas Eso es Dios, ¿eh? Encima quitan un montón Encima quitan un montón Por el kit este de daño Este es el payaso, ¿no? El payaso no me gusta una mierda Tengo muy pocos ítems, ¿verdad? Oh, pero Dios bendito con el ojo, ¿eh? Qué paliza le meto con el ojo No, espérate ¿Me da para otro punto de fuerza? No, no me da Ni de coña Son trescientos y pico, creo Qué paliza le meto con el ojo Con el ojo no fallas Vamos de puta madre, ¿eh? Vamos de puta madre Clear Lo que no sabía en los primeros capítulos, ¿eh? Lo de destruir las armas Ah, y esto es el set de grabación Ay, mi madre Vale, con calma, con calma, con calma Aquí había que huir ¿Os acordáis? Como putos dementes Por favor, que no esté muy lejos El boss de la llave Por favor Mierda No puedo cogerlo, ¿eh? Tendría que romper el shuriken El shuriken me mola muchísimo, tío Está muy OP el shuriken Muy, muy, muy OP Mierda Va a estar lejísimo, ¿no? Joder, qué lejos está Usar las secretas No me he fijado, ¿eh? Usar las secretas Debería haberla, vamos No hay salas secretas, chicos ¿What? ¿En serio? Ahí no Ahí tampoco, ahí tampoco Ahí tampoco Aquí tampoco, ¿no? Aquí no hay Allí no hay Qué raro Replace the width Uh, la bruja Vale, vale, vale Sí, me gusta Así guardo el dinero para la otra Y cuando lo gaste todo ¿No hay salas secretas? Igual la salas secretas aparece Cuando coges la llave, ¿eh? O algo me dice que me van a matar Tengo el presentimiento De que voy a morir Ahí va Te voy a atravesar muchísimas salas, ¿eh? El chug no es el problema El problema son los enemigos que aparecen Que a veces caen del cielo, ¿sabes? Vida, por favor Mierda Run, bitch ¿Ves? Ese que se pone en la puerta Eso es injustísimo ¡No puedo moverme, joder! Vale Perdón Es que no ves Y encima te aparece un enemigo en la puerta Injusto, ¿eh? Injusto de cojones Vale, cuidado con este, ¿eh? Me tiras un enemigo a la cabeza Pues muy bien La verdad, cojonudo Está rotísimo el shuriken, ¿eh? Rotísimo Vale Necesito vida Por Dios De mi vida Y de mi corazón Bendito moreno De la Macarena Por favor All set Clear Hay habitaciones secretas en cada piso No sé qué No sé cuánto Mierda De la Macarena limpo Hay habitaciones secretas en cada piso Quegen Tiene Peña Ay, gracias Pero, genier Vale ¿Tienes ese secreto? No Pero pegar al otro No le doy, eh No entiendo Joder, lo que me cuesta darle las bocas esas, tío Vale, acabo de ver una sala secreta Esto es Permite encontrar una sala extra en cada piso Un extra suit Joder, que asco de ítems Uff No puedo coger ninguna arma, eh Venga ya Si no he tocado el ácido, tío No lo he tocado Cuidado con el minichun, eh Nah, está mega ralentizado Ay, un corazón Gracias Vale, acabo de ver Una sala secreta, vale Y he visto otra también Tío, me están dando muchísimas armas Ay, vida Vida, vida, vida Gracias, gracias Ya me siento mejor Busión máxima Oh Thank you Me cago en tus muertos Vale, me ha devuelto el daño Hostia, cuidado Vale ¿Alguien hace la secreta ahí? Se supone que puedo conseguir hasta cuatro salas secretas ya, ¿no? Te corro Ah, coño Te tumbo, eh, perro El shuriken es jesucristo, gente Voy a gastarlo aquí con estos enemigos Es muy bueno el shuriken Normalmente lo guardaría para un... Bueno, voy a guardarlo ¿Qué cojones? Weapons Runes will contain two weapons Eso es mucho dinero, eh Vale Tenemos siete de vida, tío Me siento más tranquilo, eh Pero aún así lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando bastante mal Vámonos Vale ¿Cuál era? ¿Cuál era este boss? Puede ser el fantasma O puede ser la anomalía, ¿no? Vale La monstruosidad esta Como se llama Es un boss bastante ridículo, eh Vale Última... ¿Cuál era este? El barco Uf, el barco, tío Laboratorio completado Me encanta la música Este mapa Aquí no puede haber sala secreta, ¿verdad? No Creo que en la sala inicial no puede haber Ah, perfecto Correcto, eh ¿Cómo puedes saber dónde va a salir el tentáculo, tío? Incrementa el tamaño de las explosiones Vale Un corazoncito, gracias Otro corazón Qué rico El ufo me está carrileando Porque el ufo les mete un slow permanente, tío Me está carrileando Que alucinas el ufo ¿Ves? ¿Ves el slow? Es brutal, eh Venga, chúpame la pinga Esto es mucho dinero, eh Voy a gastar el... El este en el boss Y vuelvo y cojo esas armas Las armas secretas no veo, tío Ahí va Maravilloso Toma 120 Gol Eh, creo que hay tentáculos aquí, ¿no? Sí ¿Sale secretas, tío? ¡Tus muertos! Cabrón Loco A ver, chung Date un paseo, cabrón Eres un mierdas Eres un mierdas Vale, sale secretas Vale, sale secretas Solo hay una, eh En los mapas... Digo, sí En los mapas Tainted, ¿sabes? Ya me entendéis Tentáculos, tentáculos, tentáculos Cuidado ¿Qué me ha dado, tío? Bueno, pero se supone que puedo encontrar una sala más, ¿no? Tus muertos, cabrón Me suponía que podía encontrar una sala más Vale, el Kraken Venga ya ¡Venga ya, tío! Me ha dado dos impactos Y no sé ni cómo, ¿eh? Bastante falsas a Hitbox Lo he hecho mal Tiene que coger una, romperla Y luego la otra Pero yo qué sé Estoy muy nervioso Y muy cabreado ahora mismo, ¿eh? Bueno, pero ahora viene el Balcony, ¿no? Ah, pero ya no está la bruja No puedo curarme con la ambrosía Mierda Igual no renta tanto Cogerlo de los dos objetos gratis Quitando la bruja, ¿eh? Porque llegas aquí tocado Como no me salgan aquí corazones Puede estar jodido, ¿eh? Vale, bien, uno Gracias ¡Qué delicioso! ¡Delicioso! Vale Vamos a hacer loop, ¿eh? Vale ¿Qué es esta? Magnum ¡Uf! SMG Vale La SMG la rompemos Y nos quedamos con la Magnum ¡No la gasto, pobo! O sea, que el fuego hace más daño Y quema durante más tiempo Dadme otro corazón, por favor Otro más Vale Eh Cuando los enemigos mueren invocan un fantasma Duplicar el proyectil Vale, 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 vale Buenos ítems, ¿eh? Ah, bueno, espérate Antídoto Vamos a hacer la loop, sí Loop run Uf Dios Vale Van poderosos, ¿eh? Y otro corazón Sí, señor Vámonos Volvemos a empezar ¿Esto qué es? Te da 3 del siguiente objeto que recojas La caga La caga Caga, caga, caga Ay, no tiene que haberla cogido Este objeto es un asco Nunca mejor dicho No soporto la pedorreta esta, tío Es que no tiene nada de bueno Es que no tiene nada de bueno la pedorreta esta, ¿no? ¿Qué es? No te lo he cogido, eh No te lo he cogido, eh Qué pesada es la pedorreta, tío A ver, algo de daño Esto es el medkit Esto te da una curación entera En cada piso nuevo, ¿no? Eso es bastante god, ¿eh? Pero tengo que buscar la sala del tesoro A ver si puedo aprovechar el triple ítem Play it proud Ah, esto es una... Tuve que haber rompido la... Roto la mag... Rompido, iba a decir Tuve que haber roto la magnum Rompido, cagate ¿Qué hace la trompeta? Ah, pues no quita mal, ¿eh? Quita 20 y pico Yo que es este mismo, tío Ala 78 de dinero Habría estado bien coger el que te mejore todas las estadísticas, ¿sabes? Pero bueno Full hell al principio de cada piso Ya no me pillas, hijo de puta Eres un trozo de basura Vale, ¿y la marca para morir qué hace? Que paliza le he dado Que frío hace, chicos Vale, nos vamos Voy poderoso, ¿eh? Bien, qué sensación tan buena Aunque para el Exit Real Yo creo que me falta un poquito más Aunque sea 10 de vida me gustaría tener Para el Exit Real Y el Sacrificial Grounds La marca de la muerte No sé qué hace, ¿eh? Quizá recibe más daño Pero no... No lo tengo claro Ah, perfecto Gracias Bright in the entire room Uh, qué bien Y esto atrae las monedas Ilumina toda la habitación Toma Salas secretas Le hago 28, ¿eh? De daño Qué pesadilla 28 y al otro 23 Sí, le haces más daño Con la marca de la muerte Parece que haberlo multiplicado por 3 No me ha rentado para nada Lo suyo es guardar el ítem ¿Sabes? El que multiplica Y no coger lo otro Aunque sean muchos ítems Que te dejas por el camino Sino guardarlo Para un objeto bueno, bueno, bueno ¿Sabes? Un objeto que vayas a aprovechar de verdad ¿Seguro que quieres venir, Chunk? ¿Seguro? Yo te lo explico todas las veces que haga falta, ¿eh? Pero es que ya el dinero no me vale para absolutamente nada, ¿no? Salas secretas El dinero ya no me vale para nada Porque si no hay bruja a la que comprarle Y ya tengo todas las estadísticas a tope ¿Para qué me vale el dinero? Marcado para morir Marcado para morir ¿Sale secreta o no? ¿Sale secreta aquí? ¿Puedo por el...? A ver esto Quita muy poquito, ¿eh? Quita muy poco la espada, tío Quita súper poco la espada La mejor arma para mí, tío El shuriken, de verdad El shuriken es Jesucristo Es muy bueno el shuriken Uy, el ojo Ese tipo que no salía Es un buen boss, la verdad Coño Es un buen boss, ¿eh? El ojo Me da igual lo que me hayan hecho Porque ahora me curo entero Ay, qué frío Upper story, clear No era secret runes Cáete Vale, piso 3, piso 4 Quieres pegarle al corazón No quete Madre, qué complicado Lo que ha costado Pegarle al puto corazón, tío Otro más Vale ¿Qué me das? Vale, tirar cohetes Destruir walls Vale Coño Loco Oye, 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 oye Que se está fumada Vale 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 Lo que era el chun al principio Y lo que es ahora Venga, lamentable Bobo No le apruebo esta arma A ver qué hace Uf, qué salto, tú No sé qué es este objeto Vamos a probar esta arma A ver No me gusta No me gusta Vale Vale ¿Qué es esto? Disparar misiles Vale Más misiles Pero si ya lo tenía, ¿no? Ah, ya lo tenía Hostia, pues ahora tengo doble probabilidad de tirar misiles, ¿no? Feel sick No puedo comprar nada Bueno, y si te compro la ambrosía Por los jajas No tienes nada ya Debería aumentarse más, tío La... Las estadísticas estaría bien Que se pudiesen comprar sin límites ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo dije en un vídeo ya Que me gustaría que las estadísticas pudieses comprarlas sin límites Pero cada vez cuesten más, ¿sabes? Hasta el punto de que igual comprarte uno de fuerza Te cueste 3.000 ¿Sabes? Le daría sentido al loop Y sobre todo si quieres hacer más de un loop Buah, chaval Como voy desfedeado ya, ¿eh? Vale, esto me lo quito encima Es que en verdad el dinero para que me vale ya, tío ¿Para que me vale el dinero ya, tío? ¿El boss dónde está? Vale, para allá arriba Buenas tardes ¿Este cuál era? El payaso Qué pesado eres Pierrot Como tu amigo, ¿sabes? ¿No es diferente la pelota en la que estás saltando? Au Bueno Hasta luego Tu, 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 tu Da igual el daño que me hagan Me voy a curar entero ahora Uf, lo que estoy viendo es que igual el piso del exit real me cuesta, ¿eh? Porque los enemigos ahí tienen un montón de vida No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No te creo Se ha bugueado Se ha acabado pillado Se ha crasheado, tío Se acaba de... No te puedo creer, tío Como se me crashe el juego O sea, como no puedo continuar la run Me lo desinstalo, ¿eh? No puedo siquiera cerrarlo No puedo tener esta mala suerte No te la... No te creo Como no puedo continuar la run Te juro que desinstalo el juego, ¿eh? Se acaba de destate aquí Continuar Vale No me ha curado, ¿eh? No me ha curado ¿Qué miedo, tú? Vale Esto era la pila ¿Esta qué era? Reemplaza el brujo con dos cofres ¿Me dará cuatro cofres? No, ¿no? Dios, qué pedazo de slow mete El UFO Es increíble Es el mejor ítem del juego Los enemigos explotan al morir Bien Bueno, probabilidad de que ocurra 18 de dinero Lamentable Una sala secreta En la que hay 18 de dinero Venga Métetela por el culo Buenas tardes ¿Qué me das? Poison Apple No No se aplica, ¿eh? Vale No Me baja la vida a la mitad Y me duplica el daño Bueno, no Ni siquiera me duplica el daño Me da un boost del 50% Que tampoco es tanto, ¿sabes? Nah Si tuviera más vida En plan, si tuviera 20 de vida Vale No, me encierran No 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 Joder, como me cuesta dar a los tíos que están por encima, ¿sabes? Pero que te den objetos repetidos y que estos no se acumulen, no lo entiendo, ¿eh? Honestamente no lo entiendo. ¿Qué sentido tiene? Deberían acumularse, ¿sabes? ¿Qué haces, chung? ¿Qué haces, colega? Te he dado permiso a venir aquí. Te he dado yo permiso. Ahí va. Te he dado yo permiso, bobo. Ahí va, bobo. Vale. Os habéis salvado de quedaros sin serie, ¿eh? Me llegan a joder la run. El juego este me llega a joder la run. Y lo desinstalo, ¿eh? No, que tampoco quiero cantar victoria, ¿eh? No hay tiempo de que me jodan. Vale. ¡Qué frío, por favor! Quiero morir. ¿Vos? ¿Dónde está el vos, gente? No, para arriba, ¿no? Vale, por aquí. Me tuve que comprar un arma, ¿no? Sí, me tuve que comprar un arma. Vale, vale. Así mataba a este tonto más rápido. No vamos. ¡Vamos! Don't die. Vale, balcony, ¿no? Tenemos el antídoto ya. Ya no vamos a hacer más loops. Y si no me equivoco, sacamos el traje B. Rico. Vale. No sé qué estoy buscando, la verdad. Porque ya no me hace falta dinero, ni me hace falta vida. Pero bueno. Yo qué sé. ¡Vaya! ¡Qué susto, coño! Shotgun, disparan al doble, pero con menos punte... ¿Qué es esto? Veinticinco, quita. ¡Cincuenta! ¡Joder! Está mal. Killing enemies instantáneamente reset your weapons reload time. Mmm. Incrementa tu puntería. Matar los enemigos instantáneamente recupera el tiempo de recarga. No, pero el martillo este no me convence, ¿eh? The balcony. Cuánta vida, coño. ¿En serio, loco? Vale. Intruder detected. Ven aquí, chung. Ven, 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 ven. Que tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Le he quitado un montón de vida, ¿eh? Dale, Batamante. Vámonos al Exit Realm. Y desbloqueamos el traje B. Creo que no sé si es pasárselo o llegar. Creo que es llegar al Exit Realm y desbloqueamos el traje B. ¿No? Me vuelven, me vuelven, lo estoy inventando. Dale State. Are you ready? Yeah. Reddice Realm, painful difficulty. Junlock, Mumba, B, costume. Perdón, me vengo arriba. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué tienes para mí? Red Machine Gun. Vale. Vamos a probar eso. Vale. Vamos a probar eso. Lo que aguantan los enemigos. LOL. Juego de todo que me han dado. ¿Qué me he llevado? Uh. Voy a guardar esto para el boss. Qué rico. Gorier Kills. Incrementa el daño. ¿El de Gorier Kills hace algo, gente? ¿Qué? Madre mía, la cantidad de bichos. Poco, que no llego a pegarle a él. La debida que... Me han dado... Ah, me han quitado el Machine Gun. Me han soltado... Ah, su puta madre. Vale. Ambrosia si hace falta, eh. Eh, 24 por ataque. Está muy bien, eh. Loco, me han rodeado. Muere, coño. Pasao. No tengo muchos ítems, eh. Con otros personajes que he llegado hasta aquí... He tenido más ítems. ¿Verdad? Hostia. Esta habitación es jodida, eh. Hay demasiados objetivos aquí. Hay que matar a los vampiros primero, eh. Vale. He cogido un patito. ¿Qué hace el puto patito? Es una mierda el patito, ¿no? Dame algo poderoso. Oh, que esto ataca me lee, tío. No quita mal, eh. Eh, quita muy bien. Vale, contra el boss. Voy a utilizar contra el boss. Bueno, aquí me curo, ¿no? Con este tonto. La guitarra pega que flipas. Bueno, el bajo. Lo que pega. ¡El shuriken! Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado, pero brutalmente easy, además. Vale, cuidado. No cojas esa mierda de arma. Ya está. Con el shuriken es free win esto. Pero no sabías hasta qué punto es free win el shuriken. Ya veréis. Morid, coño. Pesaos. Vale. Oh. ¡Venga, ya, hombre! ¿Hola? ¡Eh, sale secreta! ¿Qué objeto es este? Vale Es una bestia el shuriken, ¿eh? ¡Mira los fantasmillas! ¡Mira los fantasmillas! ¡Cómo revientan! ¡Ole! ¿Qué es esto? Las balas viajan más rápido Bueno, me voy a comprar ambrosia y nos vamos, chicos Batalla final Loop run True ending Maluma Traje B Máxima dificultad ¿Esto qué es? ¿Un arma? Te la metes por el culo ¿Vale? Abierto, pero yo voy a comprarme la ambrosia Que igual no hace falta porque como cambio de piso Igual me curan, pero bueno Me da igual Listo Vámonos, chicos Balas Balas 200 189 shurikens Y ahora nos da de sobra, ¿eh? Se viene Sacrificial Grounds Diabola Me va a comer toda la... Lo que viene a ser La bola Diabola Me va a comer la bola Bien Lo que viene a coño Lo que viene a coño Vamos allá Vamos allá Coño Es aquella Epa Mola un montón el combate, ¿verdad? Me lo voy a pasar, tío Me lo voy a pasar en Painful Con Maluma, tío Con mi santa polla, loco Después de haber fallado Cuatro o cinco runs seguidas Abre, abre, abre Aparece, aparece, aparece Te voy a explicar Lo más grande El UFO es Jesucristo, ¿eh? El UFO es el mejor compañero del juego Vale, se vienen mordiscos Un mordisco, otro mordisco Bueno Bueno, genial, eh, filipollas Está muerto, ¿eh? Ahí va No ha muerto con el shuriken Nightmare La dificultad pesadilla, tío Vale, pues con Maluma Hemos hecho todo ya A menos que haya que pasarse A los Nightmare Qué fuerte, ¿no? Loop run True ending Tras GB Y Painful Hemos hecho en esta run ¡Uf! Pica el ojo Pica el ojo Pica el ojo Qué lindo, Maluma Soy un pro Soy un pro ¡Hala, míralo! Es una pelota Es como una bolita de algodón ¡Ey, ey! ¡Mumum! True ending as Mumba Maluma, perdón Bueno, pues he sacado un montón de logros, ¿eh? En esta run ¿Cómo será la dificultad Nightmare? O sea, Painful me ha parecido jodida Bueno, realmente Painful me ha parecido difícil únicamente por el chung De resto es igual Y porque lo he intentado solo con Maluma, ¿sabes? Lo llego a intentar con otro personaje que resulte mucho más sencillo Tumbar al chung O no estar tan apurado con la vida en los primeros pisos Vale Pero Nightmare, tío Que el chung que va a ser teleport a ti Te van a pegar dos por cada hit O sea, dos de vida por cada golpe Y luego creo que hay otra dificultad más, ¿no? Ah, es fumada Lo que estaría bien es que en las dificultades siguientes Hubiese enemigos nuevos O bosses nuevos Estaría increíble, tío Lidia y Luis Una hora y media de run, colega Y eso que ha ido más o menos rápido, ¿eh? Porque realmente ha ido rapidillo Yo quiero una gotica culona Así como ella Alguna chica que me esté viendo Esa sí Que me escriba el MD, ¿vale? Que me escriba por Instagram, por favor Por favor Oye, esto debería poderse quitar, ¿eh? Estos créditos que siguen muy bonitos Otro que tú quieras Pero... Dejame en pasos Madre mía He sufrido esta run, ¿eh? Al principio Perdimos dos seguidas Y dije La tercera es la vencida Y lo ha sido, ¿eh? La tercera ha sido la vencida La hemos conseguido Bueno, sin contar Las de ayer fue Bill Gates Sudo 51 Kanye West Kanye West Norm MacDonald Adam Sandler Welcome home Tío, ¿cuál será el nuevo contenido? Bueno, ¿habrá nuevo contenido? Voy a mirar en Steam A ver si han puesto alguna... Algún post o algo Porque no sé si habrá nuevo contenido Y si lo habrá ¿Qué será, tío? Un piso nuevo Un boss nuevo Y sin más Objetos y poco más Un personaje nuevo Más que sea, ¿no? Un personaje nuevo Un piso nuevo Una ruta distinta Molaría un montón Me encantaría una ruta distinta Donde el doctor este Sea el malo ¿Sabes? Que lo sacrifiquen O que se transforme En un demonio O algo ¡Eh, Maluma! A ver, ¿cómo es? ¡Hostia, qué feo, hermano! ¿Qué es esto? Monster Mumba A ver, ¿cómo es? Don't give up With the fight ¿Cómo es este bicho? ¿Qué es esta cosa? Bueno, mola, ¿eh? Bueno, hasta aquí la run Espero que os... Espero que os haya gustado Ha estado bastante guapa Dejadle un like, ¿vale? Que ayuda un montón Y un comentario Y nos vemos Chao ¡Suscrédito! Let's go! ¡Suscrédito! 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 ¿ het que es lo tenemos? ¿ En seleccionario ¿ Que nos place ¿